Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy voy a tratar el tema de pasar infierno en Diablo 2, ya que muchos comentarios van sobre esto, problemas que tenéis para jugar en infierno, que os matan enseguida o que no hacéis daño. Entonces voy a dejar unos consejos para que podáis afrontar esta dificultad. Como siempre os dejaré en la descripción mi canal de Twitch por si queréis pasaros algún día y el canal de Discord en el que podéis hacer preguntas y bueno, vamos formando una comunidad para que podamos jugar entre todos y así de entretenernos un poquito más. Y ahora sí, no me enrollo más, ¡comenzamos! Bien, os voy a dejar un gameplay de fondo de un minigromante conforme lo estaba leveando, que últimamente no he tenido mucho tiempo para jugar, entonces os pongo un vídeo que tenía ahí en la biblioteca. Bien, como siempre dar las gracias a todos los suscriptores y por la ayuda que le estáis dando al canal, los me gusta y todos los comentarios que ponéis. Y ahora sí ya vamos como tal con cómo pasar infierno. Antes de nada quiero tocar unos aspectos iniciales, y es que en esto pecamos mucho, bueno, sobre todo los youtubers grandes, obviamente yo no, pecamos mucho de hacer parecer que infierno es algo fácil, y infierno al fin de cuentas es la dificultad más chunga del juego y tienes que ir muy bien equipado y muy bien armado y buen nivel y todo para pasar de forma sencilla infierno. Infierno no es nada fácil, por eso tenéis tantos problemas con infierno, porque no es fácil ni lo va a ser, porque si no sería un paseo de videojuego. Entonces, además, si a esto le añades que os hacen ruse, que eso nos lo hacen a todos y nos gusta porque avanzamos más, sucede que vamos sin equipo a infierno, con lo cual ahí ya nos dan por todos lados. Más esto, si le sumamos que vamos con, por ejemplo, hechicera, o con cualquier personaje, druida, lo que sea, que vaya a daño elemental, lo normal es que si nosotros estamos jugando en multiplayer, porque si es single player ya, otro gallo canta, porque tenemos que pasarlo todos nosotros solos, y bueno, vamos a ir haciendo una combinación de daño, por ejemplo, de frío y fuego, de relámpago fuego, lo que sea. Pero cuando jugamos multiplayer, lo lógico es que vayamos a un solo tipo de daño. ¿Qué pasa? Que esto te limita muchísimo, por ejemplo, en infierno, si vas a fuego va a haber cientos de zonas que no vas a poder completar, o en frío igual, por ejemplo, la misión que estáis viendo ahora mismo de Anya, con una hechicera de frío es imposible, porque todos los osos que hay ahí son inmunes al frío, entonces estás totalmente jodido. Y bueno, aclarado esto, que infierno no es nada fácil, y que si estáis muriendo y no podéis con él es normal, me voy a ir a mi hechicera, donde os voy a comentar un poquito el equipo que tengo, y cómo mejorar vuestro equipo en base a eso. No necesitáis tener los mejores objetos, ni necesitáis ciertos objetos concretos que os puedan venir bien. Que eso está muy bien, pero no lo necesitáis. Voy a por mi hechicera. Bien, ya estoy aquí con la hechicera. Vamos a seguir con los consejos. Primer consejo que os puedo dar, por ejemplo, en infierno, misiones que os sean mucho ungar de conseguir, por ejemplo, Anya, cosas así, que te sube las resistencias y son misiones súper útiles, y Zuhal que te da más ardos a las habilidades, y decís, hostias, es que no puedo yo solo. Pedid ayuda por el chat, o buscad partidas que estén publicadas, o incluso creadlas vosotros, para conseguir esos bufos que os van a venir genial. Bien, vamos a lo siguiente. Bueno, me voy a quedar aquí al lado del Tirael, que está chulo. Existen cuatro fórmulas en el cubo. Este es uno de los mejores... Este y el siguiente son probablemente los mejores consejos que os puedo dar para atajar infierno, de forma que os cueste algo menos, y podéis ir tirando algo mejor. Existen cuatro fórmulas en el cubo. Unos son, y sirven para upgradear de un objeto de menor calidad a otro de más. Yo os recomiendo que os esperéis a tener un objeto que valga la pena un único, que valga la pena o que esté medio bien, que os guste a vosotros. Por ejemplo, aquí me han salido tres pieles de mago viperino. Una con 20, otra me salió con 20 y pico, y la mía que llevo equipada, que es 35 las resistencias. Bien, pues lo que hago es upgradearlo. Sé que piel de mago viperino me puede salir incluso en Val Pesadilla y algunos más. O sea, en Pesadilla ya te puede salir. Pues tengo la suerte de que me cae una armadura buena, un casco, lo que sea, que esté medio bien, lo upgradeo. Por ejemplo, esta la quiero upgradear. Lo que pasa es que es en excepcional y se necesita una koya, una lem. De hecho, voy a leeros las fórmulas, que no se me vaya, para pasar una armadura, botas, casco, guantes, de normal a excepcional, como puede ser, por ejemplo, estos puños de mago. Un segundo, que los veáis la comparativa, mientras lo leo. Los etéreos están en normal y los otros están en excepcional. Se necesita una tael, una tal, una sael, el equipo, en la parte de equipo, obviamente, y un diamante perfecto. Luego, de excepcional, que sería, por ejemplo, el caso del Viper Magi, una lem, más un diamante perfecto. En caso de las armas, ahora mismo no tengo ninguna, porque no he upgradeado ninguna. Sería, de normal a excepcional, una Ral Sol, más una esmeralda perfecta. Y de excepcional a élite, una Loom Pool, más esmeralda perfecta. Y aquí, detalle importante. Es una tontería, si vas a ir a caster, es una tontería upgradear el arma. Porque no tiene sentido, porque si eres caster, lo que haces es daño con las habilidades, y buffo que le puedes dar a las habilidades, no vas a pegar a melee. Vale, eso solo valdría para un bárbaro o un pala que vaya a seal y cosas así. Bien, visto esto, yo, por ejemplo, me quiero upgradear este casco, que diréis, si no tiene nada de especial, ya, pero tiene un montón de defensa, es excepcional solo, me da un montón de resistencias, y puede ser muy interesante para unos comienzos en infierno, pasarlo bien. O algo mejor, o cualquier, no sé, cualquier cosa que se os ocurra, por ejemplo, los guantes estos, protección de la suerte, pues oye, me viene muy bien para mientras hago MF, tener un pelín más de defensa, y solo necesito una Talmasael, o sea, que es que no es nada una Talmasael. De hecho, ay, ¿por qué no tengo los diamantes, verdad? Si no, lo hacía ahora mismo. Qué pena. Bueno, ese es el caso. Segundo consejo. El segundo consejo es, buscad palabras runicas que aunque sean baratas, os aporten muchas defensas, o muchas resistencias y cosas así. Os va a venir muy bien. No busquéis la mejor armadura, no la necesitáis de momento. Con que tenga una buena defensa, ya está. O sea, mucha gente podría decir, coño, menudo desperdicio de runa lémico en una riqueza de... en una armadura, una cota templaria, así. Sí, la verdad es que lo es, es un mal gasto, pero a mí, al principio, me viene muy bien para hacer Mephisto, que no tengo otro equipo, sacar esta palabra runica donde sea, en la base que sea. Y yo me la llevo aquí, y conforme ya he limpiado y tal, llevo algo mejor que me aporte resistencias y eso, y antes de matar a Mephisto, o antes de empezar a matarlo, como lo he bugueado y me he ido a la esquina, pues me lo cambio, y entonces me sube un montón el MF, y cosas así, buscar truquillos de esos que os pueden venir muy bien, o los guantes estos, cosas que os vayan cayendo, que no podéis hacerlo... Pues, oye, que no puedo hacer, porque es que no hay manera, no consigo matar a Mephisto, bueno, matar a Mephisto o llegar a Mephisto. Tira, vale, en pesadilla, hasta que te salga algo, o ponte a hacer condesas en pesadilla, y que te puedas montar a lo mejor con algo de vacas, que te salga una palabra rúnica medio decente, cosas así, o medio decente o baja, pero que el caso es ir aumentando poco a poco el equipo, porque si pretendéis pasar infierno fácil, porque os han hecho el rusio, y eso podéis ir olvidándoos. Y yo creo que más o menos esos son los consejos más importantes que os puedo dar, y bueno, sobre todo que no desesperéis, porque, a ver, diablos así, conlleva muchas, muchas horas de farmeo, y hasta que no conseguís un buen equipo parece que sois mancos, no, es que se necesitan muchas horas. Por ejemplo, último consejo que se me ocurre, hacer en la medida de lo posible eso, Mephisto, porque Mephisto tira cosas muy interesantes, o la condesa, en pesadilla, si no podéis, en infierno, porque sé que en infierno, pues, yo por eso tengo aquí una hechicera que me echo de rayo, porque siempre es inmune a frío y fuego, que es una putada muy gorda. Entonces, pues, en la medida de lo posible ya ahí vais buscando qué podéis hacer rápidamente, fácil, que no os cuesten muchas muertes, y que podéis sacar un premio interesante, como pueden ser runas de la condesa, o el propio Mephisto, cualquier loot. Y bueno, con esto ya sí, no me voy a enrollar más, porque creo que ha quedado bastante claro las pocas posibilidades que hay, porque no hay muchas más. Bueno, también tenéis las vacas, que se me olvidaba, hacer vacas en pesadilla o en infierno, que como no, sobre todo en infierno, como no van a ver a melee, si os hacen el ruseito, pues os vais con vuestra hechicera, mantenéis las distancias y reventáis todo. Y ahora sí, despedirme de vosotros, que tengáis muy buen día, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!